hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal esta es una idea de un lazo navideño muy fácil y sencillo para elaborar como materiales vamos a trabajar con unas tijeras una cinta alambrada y también la cinta con la cual vamos a hacer este lazo en este caso ésta tiene un ancho de seis centímetros y medio aproximadamente como para que ustedes tengan una referencia del lazo que estoy trabajando entonces vamos a iniciar con la cinta y lo primero que vamos a hacer es igualar acá las dos puntas y vamos a doblar de esta manera hecho esto vamos a cortar de manera diagonal así para que nos queden las puntas listas de esta manera ahora este es el frente de la cinta vamos a dejar el frente hacia afuera y vamos a ubicar esta del lado izquierdo sobre esta del lado derecho así vamos a procurar dejar la misma cantidad de cinta acá que la que estamos dejando acá así y ahora traemos esta argolla por detrás de modo que llegue acá así tomamos de acá de la mitad y vamos a fruncir sostenemos y vamos a tomar la cinta alambrada la vamos a ubicar así en toda la mitad llevamos esto hacia atrás y acá vamos a girar esto que nos sobra nos va a permitir asegurar el lazo de pronto del árbol o de la corona según el proyecto que ustedes vayan a trabajar o también pueden perfectamente cortarla y acá nos queda solamente por ubicar las argollitas acomodarlas y bueno de esta manera finalizamos este lindo lazo espero pues que lo pongan en práctica también que visiten mi canal tengo otros vídeos de lazos navideños así que esta es una de las formas fáciles y sencillas de elaborarlos no olviden suscribirse a mi canal de esta manera están atentos a próximos vídeos no olviden dejarme sus comentarios qué tal les pareció una manito arriba y muchísimas gracias nos vemos en un nuevo tutorial